¡Suscríbete al canal! 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 escenas verdaderamente emotivas. Es un placer ver a Maikersen que hace que Duca muestre un arrepentimiento y una tristeza palpable. Toma la crítica, o sea que toma la crítica. La media de 1510 votos son ex 5,6 en Film Affinity. Cuando lo miro, cuando lo miro, lo puedo decir para que se escuche otra crítica a parte de la mía. Yo digo mi crítica y digo la otra y digo mi opinión. Y así, pues, es una referencia mejor. La referencia de la película que tenéis ya es, que es un pesteño de película. No te lo discuto, no te lo discuto, pero es que si os gusta la película Canberra, Sangrienta y todo, es que os va a gustar. Es que, ya os digo, que la puntuación es, ya, en total, en total, la mayoría es un 6. Es que la mayor puntuación es un 6. Es un bien. La mayoría que han votado la han dado un 6. La mayoría le han gustado la película. La mayoría le han gustado. Ahora las pales siguen 5 y las pales siguen 7. El 7 tiene mucha puntuación. Han votado mucho al 7. El mayor porcentaje. De 1.510 votos, la mayoría le han gustado la película. La mayoría. Vamos a decir el 80% le han gustado la película. La película está bien. No es la obra maestra, no es una obra maestra, no es por fusión en la película, pero está bien. Hombre, yo os digo que me había gustado la película. La película ha dirigido Wayne Tarantino y Robert Rodriguez juntos y hubiese sido un película bestial dentro. Como Sin City. Sin City le anotaron 3, 4 directores. El Puente Tarantino, Robert Rodriguez, Frank Miller, que es... Que... Creo que estoy en dirigido y... Y soy sido otro director. Hueron de Sure qualcosa 3 nada más. Y Sin City. Para mi es un peliculón. Para mi. Este lo voy a dirigido. Robert Rodriguez, que es que el Halantino. Y hubiese sido un muchísimo mejor que... Entonces, desde esas críticas tan malas, la mejor hubiese sido buena. O no. Pues el Halantino también tiene su antibajo. que no todas son obras maestras que son no que sean malas que no adquirir dos ni pero bueno que bien medalla de bronce medalla de bronce que es bien aceptable si os gustan las películas que os gusta este tipo de películas que no es para todo el mundo que os gusta este tipo de películas como sin city o como la película de tarantino o como la serie de happy entonces la película canberra este año este película de este año no es la mejor de este año ni de lejos si ve cual es la película de este año pues hay que entrar a esta pero a mi me ha gustado bien aceptable porque nada más que decir nada más que hablar nos vemos siguiente vídeo ya sea gameplay ya sea let's play ya sea crítica de cine de anime una clase de cocina para torpes lo que sea porque hasta la próxima bueno Gracias por ver el video.